Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un workout para marketers campeones. No te preocupes porque no te voy a poner a hacer ejercicio. Yo tampoco lo hago. Si te soy sincera, yo no hago ejercicio. Así que tampoco te voy a poner a hacer ejercicio a ti. Sí, pero amigo mío, marketer, lo que te voy a presentar hoy es una serie de vídeos para hacer ejercicio. Esos vídeos estuvieron hace poquito en Warrior Plus. Se ha cerrado la venta, ya no están, pero yo alcancé a cogerlos a tiempo en reseller para que tú puedas tenerlos también. Te voy a enseñar cuáles son, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores y trabajad en esto juntos. Y sin más dilación voy a mostrarte cuáles son estos workouts para marketers campeones. Esta es la página de ventas, ¿ves? Es esta. Mil fitness vídeos con full unrestricted use and un unbattable price. Mil vídeos de fitness con usos sin restricciones a un precio súper bueno. Consigue un acceso exclusivo de por vida a vídeos de workout de gran calidad en Evergreen con 100% full unrestricted derechos de uso. Podemos usarlos, revenderlos o ganar dinero de ellos sin esfuerzo. Mira, son este tipo de vídeos. Ahora te voy a mostrar uno en realidad para que veas cómo son. Hay 500 para chicos y 500 para chicas. Aquí te dice hola amigo, bla, bla, bla. Este tipo de imágenes que se venden muy bien. Ideas de lo que puedes hacer con estos vídeos. Puedes usarlos para tus vídeos de workout en tus proyectos. Puedes hacer vídeos de compilación en videoslice. Puedes hacer un bundle de workout videos. Puedes empezar un training con vídeos diarios o semanales en una newsletter. Puedes empezar tu propia membresía de fitness. Puedes vender todo este contenido como un paquete completo. Puedes publicarlos en tus historias, en tus reels, en TikTok, en donde tú quieras. En fin, más cosas. Y dice que son 5 stars, 12 millones de los clientes. Por solo 10 pavos, 10 dólares. Tú vas a tener acceso completo sin restricciones a esta masiva colección. Ves ahí los tienes para chicos y chicas. Hay para los dos. Y bueno, ya te dan más cositas. Míralos, son de este tipo. Muy asépticos, muy sencillos. Y 10 pavos, 10 dólares. La recapitulación por 10 pavos, bla, 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 bla. Lo mismo, lo que ya tienes ahí. La mala noticia es que ya está todo vendido. Ya no hay. Ya se acabó. Son este tipo de vídeos que los voy a mostrar. Mira, por ejemplo, este. Un poco lejos. Este es para chicos. De los vídeos que hay para chicos. Son sencillos. Son cortitos. Duran muy poquito. Este dura casi un minuto. Lo voy a adelantar. Ese tipo de tíos llenos de músculos por todas partes. Ahí está. Son este tipo de vídeos. Y de chicas igual. Vamos al de chicas. Ves, este es de chicas. También es muy cortito. Un minutito. Menos de un minutito. Workout. Sin más. Diferentes estilos. Diferentes tipos. No es la misma persona. Son diferentes chicas y chicos haciendo ejercicio. Ves, ahí. Bueno, son de este tipo. Ya lo tienes ahí. Son mil vídeos. 500 para chicas y 500 para chicos. Si tú quieres hacer algo con este tipo de vídeos. Hombre, pues lo puedes hacer. Ya no están a la venta. Insisto. Pero, pero. Si estás en mi lista privada. Tú los tienes gratis. Porque yo alcancé a comprarlos con todos los usos. Y yo puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Y en este caso lo que quiero hacer es darlos los mil a mi lista privada. Si estás en mi lista privada. Ya sabes lo que tienes que hacer. Vete corriendo a donde ya sabes que tenemos todos los freebies. Y tienes acceso inmediato a estos mil vídeos de fitness. Tienes 500 para chicos, 500 para chicas. Con acceso sin restricciones. Y si no estás en mi lista privada. Es el momento de apuntarte. Apúntate porque vas a tener mucho material. Muy bueno. Que te va a ayudar en tu negocio. O te va a dar la oportunidad de crear un negocio rentable para ti. Sin pagar de más. Abajo te voy a dejar también el enlace a la lista privada. Para que te apuntes. Y tengas acceso a este tipo de materiales. Y si estás en mi lista. Ya sabes donde están. Ya sabes donde ir a buscarlos. Ve para allá. Y si quieres empiezas a hacer ejercicio. Y si no empiezas a hacer negocio. Tú decides lo que quieres hacer. Bueno Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Este es un vídeo súper súper cortito. En el cual solo quería presentarte este recurso. Que está muy bien. Me parece muy interesante. Lo compré con derechos de reventa. Así que lo tengo aquí para mi lista privada. Y si tú lo quieres. Aquí abajo también te voy a dejar el acceso. Ya sea a la lista privada. O por separado a los vídeos de firmes. Bueno Marketer lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.